Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente mi nombre es Orlando, gracias por estar viendo un video más en mi canal Expresser. El día de hoy voy a estar platicando por qué hay que ser como constantes y además pacientes. La constancia y la paciencia, grandes hermanas para poder concluir, o más bien para poder hacer varios proyectos. En mi caso la constancia, la paciencia es súper importante, vamos a meterlos de reversa. ¿Por qué es súper importante? Porque si no soy constante, si no soy paciente, yo me he dado cuenta que... De hecho creo que se tardan los elevadores. Me he dado cuenta que no me funciono, no funciono yo, no doy lo que debo de dar. Entonces procuro siempre esperar, 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 pero al estar esperando es ir tomando acción. Ir tomando acciones y viendo qué otras cosas puedo hacer en lo que puedo completar un proyecto. Ser constante me ha llevado a muchas cosas, sobre todo en mi negocio, en el ramo inmobiliario, pero lo puedes reflejar, lo puedes llevar a cabo para cualquier otra actividad que tú decidas hacer. Por qué digo esto, porque realmente creo que son dos elementos que pueden funcionarle a cualquier persona y aplicarse a cualquier rubro. Por ejemplo, si eres estudiante, si no eres paciente, es muy probable que te desesperes y termines saliéndote de tu carrera. Otro ejemplo de paciencia y constancia puede ser, ejemplo, si eres un emprendedor, vas iniciando tu negocio y no tienes esa paciencia para en lo que te das a conocer, vas a terminar tronando, vas a terminar yéndote, vas a terminar diciendo no, sabes qué, ya esto no es para mí y me voy, me voy de aquí, me voy a hacer algo más fácil. Creo que las dos que estoy mencionando el día de hoy necesitan ser como hermanitas gemelas, ahí amarradas. Las debes de traer una de esta mano y la otra de la otra mano acá, como de la mano. Vámonos paciencia, vámonos constancia. Creo que esas dos son las claves del éxito para todos. A mí me cuesta mucho, sobre todo, luego ser, bueno, las dos, las dos. Me cuesta ser a veces paciente. Hay ocasiones donde me desespero mucho con mis clientes, me desespero porque no me salen bien las cosas. Me gustaría que fuera por arte de magia y pum, badabadum, pupupum, cachachun, shakalashaka, pum, ya estuviera todo resuelto. Pero no, no es así. Requerimos siempre tener bien claro que si nos desesperamos, bien claro que si no, no, si claudicamos antes de tiempo, pues no vamos a llegar a obtener todo lo que nosotros, que nosotros queramos. Entonces, pues yo creo que hay que echarle ganas, hay que manejarnos a veces mesuradamente sin arrebatarnos porque luego arrebatarnos, pues nos corta de cacho el ser paciente. Creo que sería todo por hoy, por este video. Y pues nos vemos en otro video más, donde estaremos practicando otros temas interesantes. A lo mejor son temas muy cortos, pero creo que si toman en cuenta a lo mejor un pedacito de esto que les comento, les va a ayudar, les va a funcionar para poder generar mejores resultados en su vida, en su vida diaria o en cualquier cosa que ustedes se dediquen. Sean estudiantes, sean profesionistas, sean empleados, sean emprendedores como yo, sean deportistas. A mí también me gusta mucho hacer ejercicio y les soy sincero, a veces me desespero porque no veo el crecimiento. Me gusta hacer ejercicio y ir al gimnasio, luego me siento muy gordo, luego me siento muy flaco, luego me siento muy panzón, muy chichón, muy pierna flaca. Y además como tengo una hernia, pues no puedo hacer mucho ejercicio. Entonces ahí va nuevamente el ejemplo, no desesperarse, no claudicar, ser constante, ser disciplinado. Y la disciplina, créeme que esa es tu herramienta más fuerte de estas dos incluso, porque la disciplina te va a llevar a donde tú quieras. Esto es todo por hoy, mi nombre es Orlando, muchas gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal Expresser que está en la parte de acá arriba o de acá, siempre se me va el avión, para que pueda seguir recibiendo el contenido como este. Hasta luego.